Algunas de las cosas que podemos hacer con Python en Blender 3D son cambiar materiales a miles de objetos, cambiar nombres, buscar propiedades de miles de objetos o hacer cosas personalizadas que no están desarrolladas dentro de Blender 3D y que existen en otros programas. Si viajamos a un futuro cercano donde las PC tendrán 10.000 veces más potencia que ahora, seguramente a partir de la inteligencia artificial, se podrá analizar 100 millones de imágenes para luego crear de forma procedural el material más realista que nunca vimos en una computadora, automatizar procesos de deformación de mallas, crear rostros realistas, corregir cualquier problema de topología de forma automática, solucionar problemas de rendimiento de forma procedural y cosas que no puedo imaginarme. Incluso yo, Microsoft Dahlia, soy un programa de computación escrito y programado con un lenguaje de programación, así que la imaginación es tu límite en este mundo. ¡Gracias!